¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cecilia. Cecilia hizo un montón, un pedido grande y lo vende ahí en el costo y tiene eso. ¿Un pedido grande? Sí. ¿Un pedido grande? Sí. ¿Ya no trabajó más? Bueno, pero vas ahí y si te vienes a comprar. ¿Vas hoy? No, porque lo tenés que elegir vos. Si te quiera. Nada. Mirá. ¡Ese! Y sí. Gracias. 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 Esa juegan un equipito. ¿Viste lo que son? impresionante. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video